Hoy nos acompaña el concejal Batman Roberto Camargo Salcedo y candidato a la Alcaldía Municipal que nos va a dar a conocer una situación muy lamentable y preocupante. Muchas gracias por atendernos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, es que ya hemos recibido en el transcurso del mes de agosto tres amenazas, tres amenazas de muerte, una indirecta donde tomaron a una de las candidatas al consejo de nuestra lista del Partido Verde y le dijeron que no estaban preocupados por nuestro crecimiento paulatino que hemos tenido en las encuestas porque igualmente antes de las elecciones nos iban a meter un pepazo. Ese fue el primer comentario que hubo, no le prestamos atención, inicialmente lo tomamos como algo que simplemente se podía dar en la vida y ya. Después el 10 de agosto en horas de la noche a la casa de mis papás en Fagua llegó una persona en bicicleta, empezó a gritar amenazando y ofendiendo ya cuando salimos a tomar evidencia la persona se subió en la bicicleta y huyó, solo supimos que era un hombre por la voz. Y en ese momento empezamos a estructurar una denuncia, una denuncia ante las autoridades competentes y pues justamente ya cuando teníamos lista esa denuncia, el 22 de agosto en horas de la noche llegué a mi casa en el barrio San Francisco y Camila Morales me acompañaba, recogió en el buzón una carta, pues ya cuando yo la abro y la reviso, es un documento que dice que si no cesamos las actividades de campaña pues nos van a matar. Entonces pues fueron situaciones que ya y si nos tocó poner de inmediato en conocimiento porque pues una cosa es oír un comentario en la calle, la otra ya es que lleguen a la casa, casa donde hace un año para agosto también habíamos recibido otra amenaza que pues esa no era tan clara pero igualmente en ese momento tuvimos que detener nuestras actividades sociales que estábamos adelantando en ese momento. Entonces pues esos han sido los hechos, nosotros no responsabilizamos ni a un sector político sino que creemos que esto viene de la misma delincuencia común y la delincuencia organizada porque considero yo que esto es una respuesta a nuestra propuesta de crear CAIS en las veredas para que la reacción de la policía sea inmediata y se acabe ese problema donde la policía no puede llegar sino a veces hasta en 40 minutos. Entonces es ahí donde nosotros creemos que viene ese temor de los sectores delincuenciales hacia nuestra candidatura. ¿Le atribuye usted estas amenazas, señor candidato, entonces no al ejercicio político que están adelantando sino precisamente a las denuncias que viene usted realizando ya hace prácticamente cuatro años desde que toma las riendas de la Corporación Consejo Municipal o pues hace presencia allí como cabildante? Las amenazas se dan por el ejercicio político que se está realizando porque dentro de nuestro plan de gobierno y dentro de nuestro grupo político nosotros tenemos una propuesta que es la de crear, mejor dicho cambiar la estación de policía y crear el distrito de policía en Chía. Y al hacer esto pues obviamente la delincuencia se va a ver golpeada de forma inmediata porque vamos a tener una reacción muy rápida en las veredas. Entonces sí es por el ejercicio político, pero no se lo atribuyo a otros sectores políticos sino a la delincuencia común. Ya lo que usted ha venido denunciando desde hace bastantes años precisamente allí en Fagua pero también en otros sectores del municipio de Chía donde junto con la Policía Nacional y en este caso con las autoridades o la Secretaría de Gobierno venían realizando controles y operativos. Efectivamente, nosotros hemos realizado varias denuncias en el transcurso de estos años e inclusive antes de ser concejal hemos realizado muchas denuncias que algunas de estas pues han impactado de forma muy fuerte al microtáfico. Entonces pues desde ahí es que vienen, siempre han venido las represalias por parte de los microtraficantes del municipio, por parte de estos sectores que a veces no necesariamente son quien expende y vende pero sí quien los transporta, los apoya, los ayuda. Y sí, en algunas denuncias hemos tenido el apoyo de la Secretaría de Gobierno, en otras no, en otras ha tocado buscar apoyo desde los entes nacionales y esa es una de las situaciones que hay que corregir. Hoy lo decía en Chía 24 y lo repito acá. El problema es que muchos de estos sectores delincuenciales a veces tienen familias con poder político, familias que tienen mucha votación, que tienen fácilmente 50, 60, 200 votos. Entonces estas familias aprovechan su poder político para evitar que las autoridades avancen rápidamente contra ellos. Entonces ahí es donde muchas veces desde las mismas secretarías o desde la misma estación de policía reciben la llamada y se les avisa que la policía va para allá, el operativo viene y eso ha hecho muy difícil el ejercicio del control contra la delincuencia. Pero igualmente, como lo digo, tampoco puedes conocer que hay otras situaciones donde sí han avanzado y sí han funcionado como por ejemplo en el sector del 20 de julio cuando aproximadamente en el 2021 la Secretaría de Gobierno nos ayuda a desplazar por completo a una banda delincuencial. ¿Ha tenido usted o más bien ha recibido usted comunicación por parte de las autoridades que le han manifestado en dado caso, seguridad, algún tipo de acompañamiento? Frente a las amenazas, por fortuna las autoridades municipales y también las autoridades políticas municipales y departamentales han tenido una reacción inmediata. Se enteraron más rápido por los medios de comunicación que por los mismos sistemas de erradicación, pero ya la personería, el alcalde, el señor gobernador, el comandante de policía, prácticamente ya todos se han comunicado conmigo, se han puesto en absoluta disposición y pues debo decir que no tengo ninguna queja hacia la forma en la que ellos lo han manejado desde la gobernación para abajo. Bueno, pues al candidato Batman Roberto Camargo Salcedo, muchas gracias por darnos a conocer esta situación y como siempre lo hemos mencionado nosotros muy atentos al proceso y al avance de esta importante noticia que por supuesto ocupa la agenda no solamente regional sino nacional, es un tema de interés general. Claro que sí y aquí yo debo hacerle un llamado a la comunidad, es cierto que a veces estas situaciones asustan, es cierto que existe un temor hacia las amenazas y precisamente una de las actividades que teníamos anoche pues aparentemente fue suspendida por el mismo temor de los ciudadanos. Entonces aquí es donde yo le digo a los ciudadanos, no tengan miedo, primero porque estamos protegidos por las autoridades municipales y departamentales y segundo porque nosotros no podemos darle poder a estas amenazas ni darle poder a estas acciones porque pues hay una realidad y es que precisamente si ellos están actuando así es porque de una u otra forma ellos también están asustados. Entonces yo invito a la comunidad a que continúe acompañándonos, a que no se aíslen de estas actividades de campaña que estamos haciendo y a que sigan conociendo nuestras propuestas para poder sacar adelante pues todas las actividades en contra no solo de la delincuencia sino también de la corrupción y de todas las cosas de las que ya estamos cansados en Chía.